Amigos de YouTube, en este momento me encuentro en vivo transmitiendo en mi canal de Twitch y estamos oficialmente a una tan sola partida de conseguir mi primera maestría, que es la maestría de Pearl. Mis amigos Rod y DNX Yared me están ayudando. Ya jugamos algunas partidas, pero estoy muy emocionado porque estamos a punto de conseguirla. Con solamente una partida más que juguemos, creo que lo podemos lograr. Así que, sin más que agregar, ¡vamos a jugar! Esto es un momento épico del canal. Miren los rivales que nos han tocado. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a jugar safe, pero al mismo tiempo vamos a intentar ser agresivos, molto agresivos. Ahí, 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 poco. A poco, poco, a poco, poco, a poco. Vamos, 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 vamos. Que gaste, que gaste. Ahí, 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 te pego, te pego. Ok, hay que tener mucho cuidado porque se ve que Byron es top. Es un jugador bastante peligroso, pero vamos a intentar hacerle daño poco a poco. Vamos, ok, lanzamos el balón, lo lanzamos aquí. A ver, seguimos haciendo daño de este lado. Ok, eliminamos a la Amber. Eliminamos casi al Byron. Creo que se está curando. Tiene ulti, así que hay que tener cuidado. Sí, 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 sí. Tiene ulti, tiene ulti, tiene ulti. Aquí, me quedo para defender, me quedo para defender. Ok, seguimos intentándolo. Vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos avanzando. Bien, perfecto. Ok, nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos. Perfecto. Ahora, destruyo, destruyo zona. Boom. Perfecto. El balón, el balón. Dame el balón. De aquí, de aquí. Oh, no, pero me eliminó a mí. Vamos, vamos que se puede. Un gol nada más. Vamos, vamos. Hacen el gol. Let's go. Road78 hizo el gol. Y, si no me equivoco, tenemos nueva maestría. Sí, nuevo rango de maestría, mi gente. Lo hemos conseguido. Let's go. Con las manos en la masa. Título del jugador. Ya puedes usar este título en tu tarjeta de batalla. Muchísimas gracias, Rod. Muchísimas gracias, Jared, por ayudarme. No lo hubiera podido conseguir sin ustedes. Y, también, gracias a todos los que han jugado conmigo. Hemos jugado muchas partidas con Pearl. Así que, gracias a todos ustedes, amigos, por estar presentes en este momento tan especial del canal. No olvides suscribirte al canal. Activa las notificaciones. Y deja un like y un comentario. Y dime, ¿qué te parece esta maestría? Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!